Luego de que una persona falleciera a manos de un supuesto médico quien no tenía idoneidad para poder ejercer funciones o labores dentro de esta área de la salud, el ministro Miguel Mayo, ministro de salud, se refirió a todas aquellas personas que están ejerciendo profesiones en el país sin idoneidad. Vamos a escuchar lo que mencionó el ministro Miguel Mayo. Los últimos tres años se han hecho allanamientos como nunca antes, se han hecho inspecciones en muchísimos lugares más que antes, hemos encontrado médicos, odontólogos, enfermeras, supuestos médicos, supuestos odontólogos, supuestas enfermeras, personas que están ejerciendo la profesión de manera ilegal, farmacéutas, casi muchas de las profesiones de la salud, y es un mensaje a la población, primero que todo, estas profesiones de la salud están protegidas para panameños, por supuesto que puede haber un extranjero que haya nacionalizado, pero tiene que ser un panameño el que ejerza esta profesión, pero a la comunidad explicarles que el primer anillo de seguridad de cada uno de nosotros, somos cada uno de nosotros, si ustedes consideran que hay un lugar que no tiene la limpieza o adecuada, no entren, si ustedes consideran que la persona que está supuestamente atendiéndolo no es idóneo, no se atiendan o hagan las preguntas previas. Les comento que antes de finalizar este mes, muy probablemente vamos a estar lanzando la digitalización del Consejo Técnico de Salud, por el cual pasan todo a los profesionales de la salud y reciben un número de idoneidad, de manera que cada persona en este país va a poder saber si el sujeto que está supuestamente atendiéndolo es o no es idóneo para lo que dice que es. Gracias, presidente. Y para finales de este mes, como ha mencionado el ministro Miguel Mayo, para acabar con todas aquellas personas que están practicando ciertos cargos o ciertas profesiones sin idoneidad, específicamente en el área de la salud, se va a lanzar un consejo técnico de salud para que todas aquellas personas puedan revisar desde su computadora, desde cualquier dispositivo móvil, aquellos médicos y estar conscientes, saber si esta persona es idónea para practicar o para ejercer cualquier tipo de vínculo, cualquier tipo de situación o en cualquier rama del área de la salud. Es lo que ha mencionado el ministro Miguel Mayo, para todas aquellas personas estén atentas y puedan revisar y que se evite cualquier tipo de situación como la que recientemente se dio, donde falleciera una dama a manos de una persona que estaba practicando cirugías sin tener idoneidad médica. Con esta información, retornamos a los estudios de Next Noticias.